Conéctate con nosotros. Me consulta por un viejo dolor, el doctor me dijo no hay remedio para por, no va a hacerte bien, 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 olvidate el pasado, conseguiste otra mujer. Me consulta por un viejo dolor, el doctor me dijo no hay remedio para por, no va a hacerte bien, no va a hacerte bien, olvidate el pasado, conseguiste otra mujer. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión del Diario de Turismo, estamos aquí como siempre en Ecomedios AM 1220, bueno, con la información destacada de toda la actividad turística, está empezando, empezó en el día de hoy lo que es la Feria Internacional de Turismo de España, una de las más importantes, la segunda más importante del mundo, bueno, no tuvimos la oportunidad de viajar en esta oportunidad, pero seguramente en próximas emisiones estaremos allí en Madrid. Bueno, con una semana con mucha actividad, estamos en plena alta temporada, con muchas noticias, con muchas informaciones relacionadas con todo lo que tiene que ver con la actividad turística. Y recién hablábamos de FITUR, que empezó en el día de hoy, se celebra la 39ª edición, desde hoy hasta el 27 de enero, es el punto de encuentro global para profesionales del turismo y la Feria Líder, esto es para mercados receptivos y emisores de Iberoamérica. En la edición 2018 ha tenido un récord de 10.190 empresas expositoras de 165 países, y se han agregado 6.800 citas de negocios para este año, bueno, con una presencia de 7.856 periodistas, bueno, una de las ferias más importantes del mundo, esto es FITUR, está empezando en el día de hoy. Comienza el Festival Internacional de Buenos Aires con 220 espectáculos y más de 2.000 artistas, hoy a partir de la hora 20.30 con la obra internacional de New Colossus de Tim Robbins en el Parque Centenario. Además, estará Maratón Abasto, Ciudanza para disfrutar durante el verano, en salas, calles, casas de vecinos, perdón, casas de vecinos y espacios verdes, esto es aquí en la ciudad de Buenos Aires. Intercontinental Hotel and Resort, reconocida como la marca hotelera líder en el mundo por 10 años consecutivos por la World Travel Awards. Aumento del 6,7% en el tráfico aéreo de 2018, los aeropuertos concesionados por Aeropuertos Argentina 2000 fueron utilizados por 38.350.466 veces durante el año 2018, lo que determinó un crecimiento, como dijimos, del 6,7% respecto al año anterior. Bahía Príncipe Houtes and Resort recibe el certificado de sustentabilidad Travel Life Gold en 19 de sus hoteles en el Caribe y en España. Tras la obtención en el 2017 de esta misma mención por parte de 4 de sus establecimientos, ya han certificado 23 de los 25 hoteles en base a 163 requisitos exigidos en auditoría externa. Copa Airlines suma a Surinam a su extensa red de destinos, conectándola con otros 32 países del continente. El próximo 6 de julio, Copa Airlines inaugura vuelos entre la ciudad de Panamá y Paranmaribo, capital de Surinam, conectando este destino en forma puntual y eficiente con otras 80 ciudades del continente a través del Hub de las Américas en Panamá. Se va a llevar a cabo la 31ª edición de la Fiesta Nacional del Río. La celebración se lleva a cabo desde el 24 al 27 de enero en el predio multi-eventos. No va a estar en lo que es la playa de Banco Pelay por una cuestión climática y se va a transmitir hoy, mañana y pasado por la TV pública. Hoy va a estar Luciano Pereira, mañana Dancing Mood, el viernes Abel Pintos, el sábado Banda 21 y Los Siracundos y cierra el domingo Los Palmeras. Esto es toda la actividad que se va a desarrollar en lo que es la 31ª Fiesta Nacional de la Playa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos en el Diario del Turismo AM 1220, bueno, con toda la alta temporada aquí en nuestro país y vamos a hablar de un destino que estábamos queriendo hablar hace un tiempo porque viene generando muchas, pero muchas novedades y bueno, están en plena temporada con muchos atractivos para todos los viajeros y tenemos la oportunidad de estar hablando con Mariela Blanco, la Secretaria de Turismo de Puerto Madrid. Mariela, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, realmente disfrutando de un verano muy lindo en Puerto Madryn, donde el clima está acompañando y donde tenemos muchas propuestas para ofrecer a quienes quieren pasar unos días de sus vacaciones aquí. Bueno, un destino que ha crecido mucho en los últimos tiempos, con mucho desarrollo en cuanto a infraestructura, en cuanto a todo lo que el viajero puede esperar de un destino que se ha transformado en internacional en estos últimos años. Sí, la verdad es Puerto Madryn una ciudad joven, una ciudad moderna, que combina otras actividades económicas, además del turismo, la producción de aluminio, la pesca, y en cuanto al turismo tiene dos temporadas muy importantes, sin embargo, todo el año realmente hay propuestas para disfrutar de la ciudad con una infraestructura de servicios apropiada que va en alojamientos desde hoteles cuatro estrellas, hoteles boutiques, pero también tenemos departamentos de alquiler temporarios, complejos y camping, así que hay para todos los gustos, siempre con una propuesta gastronómica que también se ha desarrollado mucho y tenemos cada año nuevas propuestas, nuevos emprendimientos y, por supuesto, toda una oferta cultural, recreativa, que se intensifica durante el verano para poder disfrutar de toda la ciudad durante todo el día, además de realizar las tradicionales excursiones a las áreas protegidas que tenemos cerca, Península Valdés, Punta Tombo, disfrutar de la naturaleza y, por supuesto, aquí en la ciudad del Golfo Nuevo y todas las actividades de turismo-aventura que tenemos para desarrollar el snorkeling con globos, un paseo en tajas, un recorrido en mountain bike por toda la costa, realmente muchas propuestas para disfrutar en familia, en parejas o con amigos. Y unas playas muy anchas que, digamos, uno puede estar cómodo, puede estar disfrutándolas, puede caminar y tomarse realmente unas muy buenas vacaciones. Así es, tenemos realmente una propuesta de bañarios muy bien equipados, con restaurantes, con bares de playa, con propuestas de clases de gimnasia, de baile, siempre algún show, por supuesto, bueno, sombrillas, tarpas y toda la infraestructura, que una persona que quiere disfrutar de esa playa durante el día pueda hacerlo cómodamente. Y luego, unas playas más alejadas que también, para quienes prefieren, lugares más tranquilos, más alejados del centro de la ciudad, pueden disfrutar de ellas. Y hablando un poco de playas y de cada uno de los lugares, también han tenido siempre el pensamiento relacionado con la accesibilidad y tienen bañarios, digamos, aptos para que la gente y toda la familia pueda disfrutar. Sí, ¿verdad? Aquí tenemos una política de inclusión y accesibilidad que se viene trabajando desde hace años, y tanto en infraestructura turística como en otros servicios, y por supuesto en lo que es la planificación urbana, se contempla para que todas las personas puedan disfrutar del destino, y por supuesto de las actividades turísticas como es el buceo, un avistaje de fauna, en hotelería, en restaurantes. Tenemos muchos prestadores comprometidos que han trabajado para hacer sus lugares accesibles. Y entrando, Mariela, en lo que vos decías recién, referido a buceo, ha sido reconocida en estos días, ha habido una información del metabuscador Sky Scanner, que obviamente es el primer destino, el más importante de Argentina, para todo lo que es buceo, pero también el séptimo de Latinoamérica. Sí, la verdad que muy orgulloso. Puerto Madryn es la capital nacional del buceo. Fueron justamente las actividades subacuáticas las primeras que empezaron a convertirse en un atractivo turístico. Después vino el avistaje de ballenas, que también nos posiciona a nivel nacional y a nivel mundial por ese atractivo tan importante. Y bueno, hoy por hoy hay un producto que es muy atractivo para quienes nos visitan, que es el snorkeling con globos marinos, es una interacción con fauna muy impresionante, emotiva, y verdaderamente con todas las propuestas que tenemos, un parque submarino muy interesante, artificial y espacios naturales, operadoras de buceo todas reconocidas, con profesionales, y una actividad que realmente desde los seis años se puede practicar, y no hace falta saber nadar en este lugar tan maravilloso, en el Golfo Nuevo, que tiene muy buena visibilidad. Durante todo el año se puede practicar la actividad. Cualquiera de esas actividades subacuáticas, verdaderamente es una propuesta para que visiten Puerto Madryn y puedan realizarlas durante todo el año. En cuanto a lo que comentabas también de gastronomía, es un destino que se reconoce por la gastronomía, obviamente por todos los platos relacionados con el mar, pero también, como han tenido en el mes de octubre, y cada año se viene realizando, la fiesta de... Perdón, mencioné del Cordero. Del Cordero, perdón. Exacto, que fue el 10 de octubre. Perdón, fue en octubre. Así es. El 10 de noviembre, exacto. En torno al Día de la Tradición, todos los años tenemos esta Fiesta Nacional del Cordero, que nos permite dar a conocer todas las actividades de campo, por supuesto degustar esos corderos patagónicos preparados a la cruz, en unos grandes fogones, y también degustar a través de un circuito en el que se suman distintos restaurantes de la ciudad, algún plato gourmet basado en cordero, y bueno, de este modo seguimos posicionando la gastronomía. Tenemos también un festival gastronómico que se realiza todos los años en el mes de junio, que es Madryn al Plato, con plazas magistrales, con por supuesto una feria de productores y diseños, siempre donde prima el cordero patagónico, los mariscos, los pescados de la zona, y también hemos trabajado en desarrollar otra feria gastronómica, que es Madryn Comestible, y tiene sus ediciones en invierno y en verano, además de ir organizando distintos circuitos para que los visitantes puedan conocer la gastronomía local, los productos locales, y de este modo realmente tenemos una planificación muy importante para seguir posicionando a Puerto Madryn como un destino destacado por su gastronomía en la Patagonia. Y se vienen actividades y eventos realmente importantes como cada año el vía cruz y submarino único en el mundo, pero un tiempito antes, un mes antes, viene el Guanaco Cross. ¿Nos contás de qué se trata? Bueno, Guanaco Cross es una carrera que se viene realizando hace varios años, congrega a muchísimos corredores, y verdaderamente es un evento deportivo que también se ha ido posicionando en nuestra ciudad, así como otro evento interesante que se viene realizando todos los años, la Vuelta de Ballenas, es un evento de ciclismo. Estos eventos deportivos realmente, además de otros eventos, otras reuniones, congresos que se realizan en la ciudad, nos está ayudando también a cortar la estacionalidad en el destino, así que se viene Guanaco Cross como un evento deportivo que también tiene un posicionamiento importante para nuestra ciudad, porque atrae no solo a residentes que corren, sino a gente de la región y de otros puntos del país que vienen especialmente a participar de esta carrera en un entorno costero, en una ciudad que realmente se prepara para recibirlos y también se organizan actividades en torno a este gran evento. Bueno, estuvieron también con el Travel World Summit en octubre y hace muy poquitos días estuvo la presentación, la inauguración del parque eólico Chubut Norte en las cercanías de Puerto Madryn. Así es, así es. Realmente nuestra Patagonia es una región donde la energía eólica debe ser aprovechada y realmente están creciendo los parques eólicos en los alrededores de nuestra ciudad. Por lo tanto, bueno, como digo, el turismo no es la única actividad económica, se combina perfectamente con otras que además son todas sustentables porque promovemos realmente un desarrollo, pero que sea sustentable, que sea amigable con el ambiente. Y bueno, son todas actividades que generan trabajo, que generan empleo y generan un crecimiento que es muy importante para una ciudad que se encuentra en esta región patagónica, que resulta muy atractiva por todos estos condimentos para que la puedan recorrer y conocer cualquier persona de distintos puntos del país y por supuesto el turismo extranjero que también se viene recuperando, viene creciendo poco a poco y también lo ven y lo vivencian los cruceristas, ya que estamos transcurriendo una temporada de cruceros donde vienen barcos con pasajeros de distintos lugares del mundo y observan esa ciudad tan pujante, moderna de esta Patagonia. Bueno, y obviamente durante el año que se va extendiendo cada vez más en el tiempo, está todo lo relativo a un atractivo tan importante y tan destacado para Puerto Madryn como es el avistaje de la ballena franca austral. Así es, es una actividad muy importante que desde la década del 60, poquito a poquito se fue desarrollando y hoy por hoy tenemos experiencias diversas para poder observar ballenas y bueno, esa temporada que transcurre desde junio hasta diciembre donde las podemos ver desde la costanera, caminando por la ciudad, abriendo la ventana de un hotel o almorzando o cenando en un restaurante, pero también desde la costa, muy muy cerquita de la costa, solicitamos el área natural protegida El Doradillo, que queda a solo 13 kilómetros de la ciudad, del centro de la ciudad, y luego, por supuesto, ya en Península Valdez, titulo patrimonio de la humanidad, declarado así por la UNESCO, en Puerto Pirámides podemos embarcarnos y vivenciar un avistaje que en una hora y media aproximadamente nos permite observarlas, acercándonos en las embarcaciones con una técnica patagónica, que por supuesto también tiene ciertos requisitos para poder cuidar estos enormes cetáceos y no impactar negativamente sobre ellos, y hay una experiencia que también se puede realizar que es en submarino, así que son distintas formas de avistar a estos animales que son tan impresionantes, tan emotivos, porque la verdad es que son vivencias que nos emocionan, y bueno, no se pueden perder esta experiencia porque realmente de junio a diciembre tienen la posibilidad de realizar estos avistajes en Puerto Madryn, desde cualquiera de estas formas, de estas experiencias. Mariela, muchísimas gracias por muchísima información que nos has dado, nos has brindado aquí en el Diario del Turismo sobre Puerto Madryn y con la pasión que lo transmitís, la verdad que nos encanta, y bueno, estamos en contacto como siempre para difundir cada una de las novedades de la fantástica ciudad que representás. Bueno, muchas gracias por la comunicación, por darnos esta oportunidad de difundir nuestros atractivos, invitamos a toda la audiencia a que nos visiten, realmente todo el año Puerto Madryn vale la pena, así que pueden elegir cualquier momento del año para visitarnos. Muchísimas gracias, Mariela. Hasta luego. Un saludo. Mariela Blanco, Secretaria de Turismo de Puerto Madryn, bueno, con esta información, con todos los datos que brinda, y bueno, hablamos también, nos faltaba el tema un poco de conectividad, donde, bueno, Aerolíneas Argentinas llega a la zona, llega a Trelew, pero bueno, Andes tiene vuelos continuos durante todos los días para llegar a esta fantástica ciudad de la Patagonia argentina. Seguimos en el diario de Turismo. Vení, Viví Paraná, donde el majestuoso río te invita a vivir aventuras, emociones, que te llenan el alma. Paraná, el espectáculo de la naturaleza, las tradiciones, y el placer de la vida. Viví Paraná todo el año. Carreras de grado en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia Uces. www.uses.edu.ar Tomás quiso probar algo nuevo y probó una nueva modalidad de entrenamiento extremo. Ahora desde la habitación 505 en la clínica de traumatología le recomienda a todos los que quieran probar algo nuevo que prueben una fanburger de cerdo paladini. Tenés para elegir la original, la de bacon y cheddar o la criolla. Fanburgers Paladini, algo nuevo para tu paladar. Copa Airlines te lleva en los mejores horarios desde Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza y a partir del 13 de diciembre Salta a conocer sorprendentes destinos de América y el Caribe viajando a través de su centro de conexiones en Panamá. Descubrí el continente volando en una de las aerolíneas más puntuales del mundo y con una de las flotas más modernas de la región. Conectados, todo es posible. Copa Airlines a Star Alliance Member. Un destino perfecto, una gastronomía excelente, un servicio exclusivo y diversión sin límite para toda la familia. ¿Te gusta cómo suena? Esto es lo que tenemos para vos en los hoteles IberoStar de República Dominicana, México y Jamaica. Los mejores hoteles en los parajes más exclusivos. IberoStar Hoteles and Resorts aún mejor de lo que cuentan. ¿Buscas un resort con todo incluido de lujo? Grimm's Resorts and Spas es el resort ideal para tus vacaciones en pareja o en familia en el Caribe. Y si preferís un resort solo para adultos, Secrets Resorts and Spas es tu opción. Conocé el concepto de Unlimited Luxury sin brazaletes y descubrí una nueva manera de tenerlo todo incluido. Pedíselo a tu agente de viajes. Omint Assistance la asistencia al viajero del grupo Omint ofrece las siguientes recomendaciones a los viajeros. Omint Assistant pionero en innovación médica en asistencia al viajero presenta Médico Online un nuevo beneficio que incluye las consultas médicas por videollamada. El servicio cuenta con el desarrollo de un respaldo de un equipo de profesionales de trayectoria situados en Argentina lo cual facilita la comunicación médico-paciente brindando tranquilidad a quienes manifiestan alguna dolencia durante un viaje. Los síntomas más frecuentes consultados al servicio de Médico Online son dolor de cabeza tos, seducciones de golpes traumatismos resfríos alergias los que pueden ser resueltos sin necesidad de traslados ni esperas innecesarias para disfrutar más tiempo del viaje. Para más información pueden entrar en www.omintassistance.com.ar Omint Assistance tu viaje seguro conocenos más en www.omintassistance.com.ar Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos Los afiliados de PAMI tienen la cobertura de medicamentos más amplia del país Brindamos una cobertura de hasta un 80% en medicamentos ambulatorios 100% en medicamentos especiales y para quienes no pueden acceder al descuento habitual un subsidio del 100% Todos nuestros afiliados reciben los medicamentos que necesitan PAMI Presidencia de la Nación Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 La consulta por un viejo dolor El doctor me dijo, no hay remedio para todo No va a hacerte bien, no va a hacerte bien Olvídate del pasado, conseguiste otra mujer Remundí al doctor, ¿qué podía hacer por mí? Se cruzó de brazos y le escuché decir No va a hacerte bien, no va a hacerte bien Olvídate del pasado, conseguiste otra mujer Estamos en el aire, estamos en AM1220 Estamos en Ecomedios con el Diario de Turismo Programa 253 Bueno, festejamos el 250 aquí en Ecomedios Después de haber estado hasta el año pasado en Radio Palermo Y nuestra invitada había estado en Radio Palermo En los estudios También de manera telefónica Y el año pasado cuando hablamos Para el mes de septiembre se venían unas novedades Para Feria de Turismo Realmente muy importante de una cadena Con mucho reconocimiento, una cadena Con muchas trayectorias como es Palladium Y estamos con Águeda Iglesias ¿Cómo va? Muy bien, muy bien ¿Todo bien? Muchas gracias Sí, muy bien Un placer estar acá Bueno, muchísimas gracias por venir Gracias Marketing Manager de Latinoamérica Para el Palladium Así es, para Palladium Hotel Group Sí Bueno, muchas novedades que veníamos contando En algún momento, como decíamos recién Allá por el mes de septiembre Que se iban a presentar Y se fueron generando en el mes de noviembre Si no me equivoco Y alrededores Bueno, sí, tuvimos la apertura de dos hoteles Principalmente, que fue la novedad en noviembre Abrimos en Costa Mujeres Cerca de Cancún Una playa súper linda Muy nueva, digamos Para lo que es el destino de México Y la cercanía a Cancún Que es algo espectacular Y que mucha gente busca Quienes nos ven por Ecomedios La está bien, la están viendo en este momento No nos ven a nosotros en este instante Y están viendo Bueno, la nueva playa Los hoteles de Costa Mujeres Así es, ahí abrimos dos hoteles El Gran Palladium Costa Mujeres Que es más pensado para familias Y Terrece Coral Que es pensado solo para adultos Entonces tenemos dos conceptos Bastante diferentes En un resort que comparte Por supuesto la playa Y se caracteriza por Lo que se caracteriza en general Los resorts de Palladium Como la cercanía a la playa Piscinas, actividades Buena gastronomía Servicio muy personalizado Servicio muy personalizado Así es Bueno, con un desarrollo En un destino Que viene creciendo Digamos a pasos rejigantados Como es Costa Mujeres En cuanto a Digamos Tienen espacio Tienen, digamos Las comodidades Y las características De Palladium Pero un destino que Digamos En los últimos tiempos Ha tenido Como decíamos recién Un desarrollo muy muy importante Sí, totalmente Es una playa Que bueno Ya está recibiendo Varias cadenas hoteleras La playa es muy linda Es muy ancha Es amplia La cercanía a Cancún También es un beneficio Porque está solo A 25 minutos del aeropuerto Claro Es un atractivo también Entonces es un atractivo Tiene la combinación De una zona más agreste Con naturaleza virgen Pero una cercanía A un centro A una ciudad Como es Cancún Con todo lo que ofrece En cuanto a actividad nocturna Shoppings, paseos Excursiones Es una zona La verdad que Es un placer para Palladium Poder estar ya ahí Con los hoteles funcionando Hemos tenido Una recepción Del mercado de Latinoamérica Muy buena Excelente Para lo que fue Este verano Sobre todo Y la verdad Que estamos súper contentos Ya con el hotel a full Dentro de lo que es Palladium Viene creciendo mucho Digamos Argentina ha tenido Un año difícil En el 2018 En cuanto a lo económico Pero así todo Digamos Han tenido muchos Muchos viajeros argentinos Pero han crecido Otros Digamos Otros países Han tenido La posibilidad De 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 Alojados En Palladium Y que vienen Creciendo esos mercados También Bueno Para nosotros El 2018 Fue un mercado Donde creció mucho Perú y Colombia Fueron países que crecieron A un ritmo muy sostenido Brasil también Como que volvió A estabilizarse Argentina Así tuvo un año Un poquito más Más difícil En el 2018 Empezamos a ver ya Como un poco De señales de estabilidad Digamos La quietud Del dólar Hace eso Exactamente También Así como tuvimos Años previos Al 2018 Digamos Con buena actividad Emisiva De los viajeros argentinos Exacto Y nosotros siempre Pensando mucho Que también El argentino Viaja Con familia Entonces Sacamos promociones Que tienen que ver Con no sé Por ejemplo Una familia Donde los dos niños Van gratis A Invasaí Que es el hotel Más elegido Y un 20% Y un 20% De descuento A través de las agencias De viajes De confianza Con las que siempre Trabajamos Invasaí Es un hotel Que los argentinos Un muy pedido Exacto Piden muchísimo Está relativamente cerca Y Brasil Siempre es un país Que nos gusta visitar Es una situación Es una situación Es especial Con Invasaí En cuanto a Obviamente Es un complejo Fantástico Pero es muy requerido Por los argentinos Y les encanta ir Digamos En distintos momentos Del año Como un corte Y nos vamos a Brasil Sí Se generó algo Con el hotel Muy interesante En cuanto al público Argentino Es un hotel Que tiene en cuenta También eso Por ejemplo Con la disponibilidad No sé De agua Para el mate Como cuestiones Que el dulce de leche En el desayuno Digamos Cuestiones también Que uno busca Cuando viaja a veces Con buen foco En el viajero Sí Tiene Garantiza Bastante buen clima Durante todo el año Entonces la escapadita En temporada baja Tomarse unos días Una semana Es algo que también Se usa mucho Y es un hotel Que se mantiene Durante el año Con una ocupación Bastante alta Bastante estable Por supuesto Tenemos los picos De temporada alta Pero durante el año Recibimos también Muchos Bueno pero no fueron Las únicas novedades Lo que contábamos Recién de Costa Mujeres Sino que También lo habíamos Presentado allí Por septiembre En lo referido A la Academia De Rafael Nadal Así es Bueno en Costa Mujeres Dentro de lo que es El resort De los hoteles Donde está En Gran Palladium Y TRS Abrió la primera Academia De Rafa Nadal Fuera de Mallorca Donde él tiene La otra El Rafa Nadal Tennis Center Que es una apuesta Bueno De él Por supuesto Junto a Palladium Para brindar Los mejores Instructores De tenis Hay distintos Programas Donde uno puede ir Y seleccionar Por ejemplo Un programa semanal Para adultos O para niños Unas clínicas De 3-4 días Es un desarrollo Que apuesta Junto a Palladium Para que Nosotros queremos Seguir brindando Un producto Diferenciado La asociación Con Rafa Nadal Y con el tenis Fue algo que Que se venía Se venía conversando Y está teniendo O sea Muy buena Muy buena repercusión Sobre todo Porque es algo Diferente Que uno puede hacer Durante las vacaciones O combinar Esto de Gente que por ahí Juega al tenis Semi profesionalmente O de hobby Pero que le gusta mucho Y juega mucho Puede tomarse Una semana Con amigos Con familia Y dedicarse un poquito Más al tenis Con instructores De la talla Del equipo Que trabaja Con Rafa Nadal Nada menos Que con Rafa Nadal Sí Que sigue Sigue ganando Todo Y recién Hablabas De TRS Una marca Que tiene Más o menos Un año No mucho más Así es Y que ha crecido Digamos Mucho Ha tenido Un posicionamiento Muy destacado En tan poco tiempo Bueno la La readecuación De la marca De TRS Fue hace Sí Hace un año Y poquito Incluso La apertura De TRS Coral En Costa Mujeres Estuvo acompañada Con la apertura De un TRS Más pequeño En República Dominicana Que es TRS Capcana Que es un hotel Más boutique De 120 habitaciones Que también Solo para adultos Con lo cual Ya son cuatro propiedades Que tenemos Con la marca TRS Que Estamos súper contentos Porque El producto Responde Mucho A la expectativa De la gente Es un producto Que se afianzó Muchísimo Ya en el mercado Tiene servicios Muy diferenciales Incluso TRS Coral Es miembro De Leading Hotels Of The World Cuestión de que Nos da Una Digamos Un sello Y un respaldo Muy importante Y por ese camino Digamos Es donde Estamos Siendo muy fuerte En referencia Bueno Al TRS Digamos Es también Se inauguró Ahora Era en el mes De noviembre Fue en el mismo tiempo Sí Fue casi el mismo tiempo Y en una playa Digamos Nueva Para lo que es República Dominicana Que va creciendo También En cuanto a Infraestructura Y con Yo he estado Yo he estado El año pasado El anteaño En el Deid Una playa Con mucha amplitud Y con mucho espacio Para disfrutar Los viajeros En cuanto a Poder estar Digamos En una arena Obviamente fantástica El agua también Pero con mucho espacio Para poder caminar Para poder hacer actividades Sí Bueno Capcana Es un destino Que ahora Se está Escuchando Mucho más El hotel Es un hotel Pequeño Digamos Es un hotel Un poquito Más boutique Para lo que Nosotros solemos Tener O sea TRS Coral Tienen 400 habitaciones Y TRS Capcana Tiene 120 Pero Pero como que Se busca también Dar ese servicio Diferenciado Y igual Para todos los TRS En cuanto a A lo que es Este Volviendo un cachito A lo que era Lo que habíamos hablado Del tenis Hay un Una nueva idea Relacionado con Palladium Connect Bueno Ahora estamos Justamente Palladium Connect Que es nuestro programa De beneficios Para agentes de viajes Inclusivamente Estamos Lanzando Digamos Diferentes Incentivos de ventas Uno de los cuales Tiene que ver Con Con las reservas Que se realizan En estos En estos meses Hasta el 11 de febrero Sorteamos entradas Para el ATP De Buenos Aires Y el ATP de Córdoba Ah que bueno Entonces es algo Para seguir Fidelizando a los agentes De viajes El programa Se sigue desarrollando Se sigue buscando Siempre Brindarles Más información El agente de viajes También nos pide Más capacitación Con lo cual El programa De e-learning También lo tenemos Muy Digamos En desarrollo Que ya está disponible Y esto De tener la posibilidad De que por cada reserva Que realizan En Palladium Tienen una acreditación De beneficios Para agentes de viajes Que bueno eso Seguimos trabajando En ese camino Es una muy buena Es una muy buena motivación Digamos Un incentivo Realmente importante Y nuestro La verdad que El lema de la empresa Es convertir clientes En fans Y en eso Estamos como muy Siempre Muy dedicados Y aparte Es una cadena Que viene creciendo Digamos Sostenidamente Obviamente Nos toca El tema De Latinoamérica Pero que está creciendo En todo el mundo Bueno si También ahora En enero Perdón Abrimos Una nueva marca De lujo Que se llama Bless Hotels Que abrió El primer hotel En Madrid Hace unas semanitas Nada más En el barrio Salamanca ¿La presentan ahora En Fitur? Se presenta ahora En Fitur Bueno justamente Con la apertura Es una marca Cinco estrellas De lujo En principio Va a estar en Madrid En el hotel Que acaba de abrir Y en Ibiza Para junio De este año Se espera Entonces Se sigue apostando Por marcas de lujo Se siguen Con muchos proyectos De aperturas Digamos De desarrollar Estas marcas Y de seguir buscando Distintos perfiles Para todos los tipos De clientes Que tenemos Bless de Madrid Es un hotel Que tiene Por ejemplo La gastronomía Tiene el sello De Martín Berazategui Que tiene Diez estrellas Michelin Que es un chef Español Muy reconocido Y tiene Esos detalles Digamos De lujo Urbano Edonista Como decimos Ahora De esta marca Que son realmente Muy distinguidos Ahora Contábamos Recién Lo de Costa Mujeres Contábamos Lo de Capcana Recordanos Digamos Otras propiedades Que los argentinos Eligen mucho En los distintos lugares Del Caribe Bueno Después En Basahí Digamos Como decíamos Es el más elegido Después tenemos Gran Palladium Y TRS En Punta Cana En República Dominicana Que también es súper Convocante En Riviera Maya Cerca de Playa del Carmen Tenemos Gran Palladium Y TRS Yucatán Que tiene solo Un año y medio En Jamaica También tenemos Dos propiedades Y en Vallarta También tenemos Otro hotel Qué lindo Vallarta Sí Nunca estuve Así que se lo tengo Pendiente Yo fui hace tres años A un fan press A Puerto Vallarta Y a Riviera Nayarit Un destino Que recién Empiezan los argentinos A digamos A tener Un poco más De visibilidad Porque siempre Se pensaba Que el Pacífico Temperatura fría La temperatura Es como la del Caribe El agua Y con mucho desarrollo No solo Digamos Vallarta tiene ya Una infraestructura Importante Pero Nayarit Es un destino Que creció Los últimos 10 años Y que tiene Muchos pueblos mágicos Pueblos típicos Mexicanos Y en diciembre Se inició El primer vuelo De Copa Airlines Claro A Vallarta Nayarit Digamos Directo Que lo hemos hablado Recuerdo En aquel momento Que estuvimos En el 2016 Creo que fue En Vallarta Nayarit Lo habíamos hablado Y se empezaba A hablar con Copa Para ese vuelo Bueno Se inauguró ahora Pero es un destino Que digamos Interesante El viajero argentino Lo tiene que tener en cuenta Independientemente Obviamente De todo Lo del Caribe Y todo lo que Ofrece el Caribe Que a nosotros Nos encanta Pero que el Pacífico Mexicano Es una muy buena alternativa Sí Totalmente Creo que es un destino Que están todavía Como para descubrirse Para crecer mucho Totalmente Y qué novedades Para este año Que se vengan Con la cadena Bueno Este año Seguimos Digamos Muy fuerte En lo que es TRS En seguir posicionando Esta marca El producto Family Selection Que lo tenemos En Costa Mujeres Que es como un sector VIP Dentro del hotel Dentro de lo que es Gran Palladium Con servicios aún Más exclusivos Para familias Family Selection Lo tenemos Tanto en Costa Mujeres Como en Vallarta Y novedades Seguimos Muy enfocados En mejorar Todo lo que es El servicio Y la gastronomía En los hoteles Y bueno La verdad que será Un año Que terminaremos De afianzar El producto De Costa Mujeres Sobre todo Promociones Que estén vigentes En este momento Contábamos recién La de los dos niñas gratis Y 20% En Invasay Así es Bueno Y según los destinos Siempre tenemos Como promociones Vigentes A través de agencias De viajes Con Depende de la fecha Con algún niño gratis Dentro del plan familiar Y descuentos Que hoy Seguimos muy fuerte En lo que es TRS Pero que es algo Que es una marca Que ya se está afianzando Con lo cual Como que es un Es un producto Que hoy vale la pena Aprovechar A un precio Bastante promocional ¿Dónde podemos entrar Para tener toda esa información A ir buscando Digamos Bien enfocado En el destino Que uno quiera elegir Siempre nuestras recomendaciones Que pueden Consultar con la agencia De viajes De confianza Para que los ayuden Un poco a asesorarlo De los destinos Y de las distintas promociones O visitar y conocer los hoteles En paladiumhotelgroup.com Buenísimo Muchas gracias La verdad que es muy completo Con mucha información Realmente Han tenido Van generando Continuamente Novedades Y eso Para nosotros Está buenísimo Porque es la forma La verdad que es un placer Haberte tenido Aquí en el programa Que has venido Con tus hijos Los tenemos aquí Fuera del estudio Así que Doble agradecimiento Por haber venido Digamos aquí Al centro de la ciudad Con los chicos Y poder venir aquí Al programa Muchísimas gracias Muchas gracias Francisco Por recibirme La verdad que es un placer Siempre verte Y venir a la radio Que es siempre linda Muchas gracias Bueno Agueda Iglesias Estuvimos hablando De Palladium De todas las novedades Que fue generando La marca Bueno Obviamente Durante este año Vamos a seguir hablando De todo Todas las noticias Que vaya generando Seguimos en el diario de Turismo Vaya donde vayas Sentite en casa Howard Johnson La cadena con más hoteles De Argentina 0810 122 46 2656 Carreras de grado Carreras de posgrado Educación a distancia Universidad de Ciencias Empresariales Y Sociales www.uses.edu.ar Copa Airlines Te lleva en los mejores horarios Desde Buenos Aires Córdoba Rosario Mendoza Y a partir del 13 de diciembre Salta A conocer sorprendentes destinos De América y el Caribe Viajando a través de su centro De conexiones en Panamá Descubrí el continente Volando en una de las aerolíneas Más puntuales del mundo Y con una de las flotas Más modernas de la región Conectados Todo es posible Copa Airlines A Star Alliance Member La consulta Por un viejo dolor El doctor me dijo No hay remedio para vos No va a hacerte bien 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 Olvídate del pasado Conseguiste otra mujer Remundé al doctor ¿Qué podía hacer por mí? Se cruzó de brazos Escuché decir No va a hacerte bien No va a hacerte bien Olvídate del pasado Conseguiste otra mujer ¡Sí! Estamos aquí en el aire de Ecomedios AM1220 Bueno, obviamente con nuestro programa El Diario de Turismo Edición 253 Nos vamos a la vecina orilla Nos vamos a un destino que los argentinos Elegimos mucho Y disfrutamos cuando vamos a tomarnos Unos días, unas vacaciones En todo momento Como es la ciudad de Colonia Y estamos en comunicación Estamos en comunicación con la gente de la Posada del Bosque Colonia Andrea Porleipa es a quien tenemos en el aire Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Francisco Un gusto Y un saludo a la audiencia también del programa Muchas gracias por atendernos Por favor, un placer Bueno, hablar un poco de la Posada del Bosque Bueno, un complejo hotelero Una posada con muy buenas características Ahora estamos viendo aquí en lo que es la web de la radio Las fotos distintas del complejo Un lugar, digamos, con muy buenos servicios Con muy buena atención Con muy buena infraestructura Y con mucha amabilidad Bueno, mirá, gracias Gracias por los elogios Primero que nada, Francisco Y sí, la Posada Más o menos para que la gente que conoce Colonia Y aquellos que todavía no han tenido La oportunidad de conocer este destino tan lindo Que es acá Muy cerquita de Buenos Aires La Posada se encuentra en lo que es la zona De la Rambla Costanera de Colonia A dos kilómetros del barrio histórico Por lo general el barrio histórico Es lo más promocionado, ¿no? Del destino Lo que es la Casa de los Suspiros El Faro, etcétera Y nosotros tenemos una ubicación distinta Y como producto es un producto que combina La historia, obviamente Por estar emplazados en este patrimonio de la humanidad Que es la ciudad Pero también todo lo que es la zona de playa ¿No? A su vez estamos enclavados en un área Que es una de las áreas más altas De la ciudad de Colonia Y en un bosque Que es el único bosque de Colonia del Sacramento En la zona de Pinar de Hurtado Así que ofrecemos todo lo que sería Un producto de relax y de descanso Que por eso también somos bastante conocidos en el público argentino Que no solamente tiene sus estadías largas Porque es una posada que tiene las características De tener estadías de tres o cuatro noches Sino también nos eligen para esas escapadas, ¿no? De fin de semana que a veces se necesitan tanto durante el año Totalmente Y que, bueno, uno llega a Colonia Y, digamos, lo disfruta de una manera muy, pero muy especial Porque el destino es muy atractivo para los argentinos Pero también da esa tranquilidad Que aquí en la gran ciudad no tenemos para nada Tal cual Además, el destino Una de las características puntuales Es justamente la tranquilidad La seguridad Estando tan cerca de una urbe De tanta cantidad de personas Como es Buenos Aires A solo 45 minutos en un barco Encontrás otro destino totalmente distinto Y que es bastante disfrutable Y bastante amigable Y amena para conocer Colonia Que también, repetimos No es solo el barrio histórico Claro Que siempre se promociona Totalmente Colonia tiene un destino Es un destino que ofrece infinidad de productos turísticos Como zona de bodega Zona rural En el caso de la posada Está muy cerca de lo que es otra zona De lo que sería un eje histórico Que es la zona de Plaza de Toros Y el complejo de Nicolás Mianovich El primer emprendedor turístico Que tuvo la Argentina Y que obviamente decidió venir aquí Hacer la infraestructura turística Tenemos pueblos con encanto Como ciudades como Nueva Loesia Como Carmelo Tenemos pueblos ingleses Como Esconchilla O sea, Colonia No es solamente el tour del día Sino que ofrece una variedad interesante Y el hospedaje que nosotros ofrecemos Más allá de nuestros servicios característicos Que tienen ese toque personal Que es lo que tratamos de dar en la posada Y es lo que desde un inicio Se quiso instaurar Que la persona tenga una experiencia Que nuestro cliente se lleve algo Y por eso nos vuelve a elegir Me parece que es una alternativa interesante Como para tomarlo de punto Neural Y de ahí poder manejarse En el resto de la ciudad Contanos un poco Cómo es Las características En cuanto a Digamos A las habitaciones Dobles, triples Y también A los servicios Que brindan en el hotel Nosotros somos Una posada Que tiene Diez habitaciones Esas diez habitaciones Están ubicadas En dos En dos pisos Cinco habitaciones En cada uno Tenemos habitaciones Tanto dobles Como triples Y cuadruples En realidad Los servicios Básicos Que ya hoy por hoy Mundialmente Tiene la hotelería Como la televisión por cal El aire acondicionado Frío calor La wifi Y brindamos un desayuno Bastante artesanal Inclusive queremos Que la persona Conozca directamente A Colonia Desde el momento Que llega a desayunar Tenemos un desayunador Con una capacidad Para 15 personas Pero una área De terraza Con vista A este bosque Que es realmente Magnífico Que también se usa Mucho en esta época Que es una época Linda De aire libre De que la gente Pueda estar En contacto Con la naturaleza Y en ese desayuno También traemos Muchos de los productos Locales Para que la gente Conozca Conozca los quesos De la ciudad Conozca las empresas Locales Que hacen sus Usos artesanales O sea tratamos Que se lleven Una interesante Experiencia Desde acá Y bueno Por otro lado Han tenido también Una puntuación Hace poquito tiempo De Booking Un 8.8 Sí En realidad Eso habla ¿No? Digamos De la opinión De los viajeros Claro Claro Nosotros Por eso Cuando hablamos De que hoy por hoy La hotelería Ya no solo es Solamente El servicio Y la infraestructura Sino muchas veces Que es lo que le llega A la persona O sea desde que nosotros Nos decidimos Armar este proyecto Fue armado De una forma En que el cliente O nuestro huésped Se lleve una idea General Y quiera volver Por la decoración Por la música Ambiente Por los aromas O sea todo Tiene que llevar A que ese puntaje Que hoy por hoy Nos da en Booking Nos da a raíz De justamente de esto Igual que el libro De visitas Que tenemos La experiencia Siempre es la misma ¿No? Entonces Seguramente Y como es la hotelería Mundial Hay puntuaciones Que son específicas Y por eso Uno se rige Por lo que son El alojamiento hotelero ¿Verdad? Pero en este caso A nosotros nos sirve mucho Y nos gusta Que estén muy A gusto Con el personal Son personas Que en general Uno les busca Un cierto perfil No es un hotel Cinco estrellas De cadena O sea tienen que tener Una cierta particularidad Y actitudes Que son de De una comunicación Permanente con el cliente La posada Estando un 100% De ocupación No tiene más de 30 personas Alojadas Por lo cual A cada familia Se la conoce A cada familia Se la trata Por el nombre Y esa es la idea General De el concepto De una posada pequeña ¿Verdad? Bien personalizado Y entrando En lo último Y te agradecemos Muchísimo El contacto Andrea Han tenido Una experiencia Que lamentablemente No hemos podido No hemos podido Estar en el mes De diciembre Pero el travel sale Que realizaron Con agentes De viajes Bueno también Fueron medios Medios de prensa Contanos A qué Digamos Con qué idea Se realizó Mirá En realidad Puntualmente Esto fue una Idea Que nació A través De lo que es La Cámara Hotelera Y Turística De Colonia Junto con La Asociación Turística Departamental Que es la que Maneja la gestión Turística A nivel Pública Privada Con la idea De que justamente Se generara Una especie De workshop De profesionales Y que en lugar De nosotros Ir a vender Del destino Ellos vinieran A formar Parte del lugar Y conocieran De primera mano Que era Colonia Justamente Que se llevaran Muchos agentes De viajes Están vendiendo El destino Sin conocerlo A través Por hoy De una computadora De un celular Entonces muchas veces Es muy interesante Que esa experiencia La vivan Así fue que nos reunimos Con quien es El organizador De la feria Este De turismo Argentina FIT Con Jorge Nahón Le interesó la idea La propuesta Y bueno Ahí fue como Cerrándose Este Y la idea Justamente Es que ese travel sail Se vuelva a repetir Anualmente Y también Con la idea De desestacionalizar Un poco el turismo O sea que no esté Tan concentrado En lo que sería La época de verano Veraniega De lo que sería Diciembre A marzo O hasta semana De turismo Como se denomina Acá en Uruguay Este Sino que justamente Tratar que el próximo Travel sail Sea en una época De lo que sería Baja temporada Y que también Con todos los productos Que como comentamos En un inicio Son varios En el destino La gente Siga eligiendo Así que el travel sail Tenía como Misión eso Y creo que el primero Fue fundamental Hubo muchísima Llegada De público Y de operadores En realidad Y de medios También Y que se va a volver A repetir En el 2019 ¿Verdad? Eso es lo que se piensa Hasta ahora Andrea Muchísimas gracias Por el contacto Con nosotros Aquí en el diario De turismo La verdad Que ha sido Un placer Conversar con vos Un placer Muy bien Muchísimas gracias Gracias por contactarte Y un saludo A todos por allá Un saludo Andrea Por ley Paez Directora De la posada Del bosque De colonia Estuvo por aquí Por el diario De turismo Contando sobre el destino Y sobre esta posada Muy reconocida En la vecina orilla Nos estamos yendo Tenemos algunas recomendaciones Para poder ofrecer Aquí en el programa Antes de partir Por supuesto Estás pensando En vacaciones Aprovecha La promo familiar 4x2 de Plusmar Llama al 0810-999-1111 O ingresá En www.plusmar.com.ar Elegí tu próximo destino Plusmar Más de 40 años Viajando con vos En la fábrica Encontrá 50 triples surtidos Y familiares A solo 600 pesos Un sabor diferente Para disfrutar en familia Con amigos Siempre ricos Y frescos Enterates Más promos En www.lafabrica.com.ar O llamando al 0810-222-8333 La fábrica Compartí algo rico Y estamos escuchando A Ciro y los Persas Que van a estar este sábado En el Movistar Free Music En el Paseo de Hermitage Allí en Mar del Plata Desde la hora 18 Bueno, como siempre Aquí en el Diario de Turismo Pasa la actualidad Relacionada con La actividad musical Que está en nuestro país Y lo pasamos por aquí La última de las recomendaciones Montevideo Te espera todo el año Patrimonio, cultura, carnaval, playas Y mucho más Vení a descubrirlo www.descubrimontevideo.ui No quedó más tiempo Nos estamos yendo Estuvimos aquí Francisco Simone En la conducción y producción Luciana Peruso Nuestra productora La productorita Sofi Simone Nos puso al aire Gerardo Muchísimas gracias Gerardo Estamos aquí Como siempre Cada miércoles a la hora 17 En AM1220 De Comedios Nos encuentran En la semana En el diario de turismo Punto com Punto ar Y en nuestras redes sociales Les mandamos un abrazo a todos Chau